Un grupo de jóvenes que se encontraban frente a un domicilio ingiriendo bebidas embriagantes fueron atacados a balazos. Los hechos sucedieron entre cruces de las calles Prolongación Carlos Salazar y Privada Plan de Guadalupe en la Colonia Fierro, en el municipio de Monterrey. Elementos de la policía del municipio arribaron al lugar de los hechos tras reporte de los vecinos.